Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Aries. Paje de bastos, reina de copas, ocho de copas, cinco de bastos, el loco, el nueve de bastos, el emperador, reina de espadas y la templanza. Aries, te pones en tu sitio con algo o con alguien, ¿vale? Digamos como que hay un obstáculo en tu vida o hay una persona que para ti es un obstáculo ahora mismo por su forma de comportamiento, por su actitud, por la relación que tengas con esa persona, por cómo esté actuando contigo. Y lo que Aries busca ahora mismo es como paz, relajación, tranquilidad. Es que estás anhelando una paz interior que la situación que hay o la persona que hay aquí parece como si te la estuviera quitando, Aries. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ponerte en tu sitio, ¿vale? Buscar lo que tú quieres, que es esa paz interior. Buscar. ¿Cómo la buscas? Primero, si hay algo que te la está alterando, eliminándolo de tu vida por completo. Y es que además, es que siento eso, ¿eh? Siento que lo eliminas por completo, ¿vale? Porque esto te altera, Aries, te altera literalmente, ¿bien? Fíjate que la carta del emperador representa tu signo, Aries. Lo que tú vas a hacer es poner límites. Eso puede ser que esté pasándose en trabajo también, ¿eh? En trabajo tal vez te sientas como, pues no sé, muchas veces a lo mejor te sientes como que todo el mundo te necesita y que tienes que estar para todos. Y te estás olvidando de ti. Y es que simplemente eso, vas a buscar tu paz interior. Vas a buscar lo que te altere, eliminar lo de tu vida, por lo cual traer a tu vida esa paz interior que necesitas. En otros casos de Aries, si no es con una persona y es, seguimos el tema, de trabajo, puede ser que... Puede ser que dejes un trabajo, en caso que tengas trabajo, ¿no? Que dejes un trabajo que tenés actualmente, que te está alterando. ¿Y a dónde te vas? A la búsqueda de tu trabajo ideal, a lo que tú quieres hacer, a lo que a ti te compensa hacer, a lo que a ti te llena hacer. Porque es que siento eso, siento eso de verdad. Vale, vamos a hacer una canalización Aries. Gracias. a ver me muestran como lo voy a explicar vale me muestran como una gran esfera y esa esfera dicen que es como un aura el aura de Aries vale hay situaciones o personas es que puede haber varias hay situaciones o personas en plural que digamos como que te te rajan el aura vale pero te rajan el aura porque son situaciones o personas no que te quieran hacer daño vale a lo mejor alguna que otra sí pero no es el caso sino que son personas que se apegan a tu aura es como que se sienten necesitados por ti o como para que dicen es que hay casos de Aries que sentís que hay personas que os llaman para todo si van a dar un paso te llaman para preguntarte que si ese paso que van a dar que se lo deben de dar o que yo que sé o vamos a poner que lo des con esas personas es como si necesitaran de ti te están absorbiendo energía así que piénsalo vamos a ahora sacar una última carta carta mensaje final para ti Aries la hermandad de la rosa belleza y devoción la sacerdotisa la mística la maestra Aries tú te estás sintiendo llamado al plano espiritual hay Aries que lo que estáis sintiendo es una llamada espiritual y posiblemente os estéis dando cuenta que tenéis dones espirituales una vocación y por eso queréis dejar al mejor la parte laboral que siempre habéis hecho que ya nos gusta que ya nos atrae que os está debilitando pensadlo cada uno será una cosa diferente pero la energía es más o menos la misma para todos busca busca tu paz interior Aries aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana chao